Capítulo 1 Los pozos unos días después de la batalla de Haguets habían tantos agujeros, algunos malditos agujeros de Merlin. Harry se encontraba solo sobre un hoyo que era el doble de ancho que el promedio. La lápida de la tumba decía Remus Lupin y Ninfadora Tonks Lupin. Debajo de sus nombres se leía simplemente el amado. La señora Tonks no se había presentado para asistir al funeral. Por supuesto, el señor Tonks también había sido asesinado y, con la guerra, habría podido asistir a su funeral. ¿Había tenido Ted Tonks siquiera un funeral? Harry se preguntó cómo estaría la señora Tonks y supo con absoluta certeza que debía estar desconsolada por haber perdido tanto. Lo cual hizo que Harry recordara lo que su mente constantemente repetía. Teddy Lupin, su hijado. Teddy no podía tener más de unos pocos meses y aunque Harry sabía lógicamente que Andrame de Tonks probablemente era la primera opción de tutela para el bebé, como la abuela de Neville. Harry todavía sentía que le debía a su ahijado recién huérfano ser parte de su vida. Mirando los agujeros, el castillo demolido a lo lejos, los cuerpos bajados a sus agujeros, Harry simplemente estaba harto. Los Weasley estaban poniendo sus vidas en orden después de la muerte de Percy y todos los demás, bueno, estaban haciendo alguna versión de lo mismo. Pero Harry no tenía ningún lugar al que retirarse. Hagwitz era su hogar y la guerra había violado la felicidad y el sentido de pertenencia que asociaba con el castillo. En cuanto a su familia, allí estaban los Weasley y Gemini. En su dolor, los Weasley lo habían empujado a un lado sin querer. Incluso Gemini se había aferrado a Ron y él a ella, pero Harry. Ginny estaba lista para seguir adelante con su vida, para recoger los restos de su juventud y vivir una vida que valiera la pena vivir. Harry no sabía cómo hacerlo, en realidad no y, curiosamente, no estaba seguro de querer hacerlo. Su juventud se había acabado y lo único que quería era. Harry miró hacia el foso donde habían bajado Ninfadora Tonks y Remus Lupin. No sabía qué iba a hacer, pero sí sabía lo que no iba a hacer. No iba a ser el tipo de padrino que no estaba presente, que no ponía a su ahijado en primer lugar, por encima de la venganza, de la conducta temeraria o de sus ambiciones. Al mirar dentro de ese pozo, Harry comprendió que tal vez había alguien en este mundo que lo necesitaba tanto como él necesitaba a alguien. Harry llamó a la casa de Tonks. Nadie respondió, así que llamó más fuerte. Un bebé comenzó a llorar y aún así, nadie abrió la puerta. Probó el pomo de la puerta y, para su horror, se abrió sin que ni siquiera hubiera una cerradura mag el que lo detuviera. Entró y gritó, señora Tonks. Señora Tonks está aquí, soy Harry Potter. Nadie respondió y el miedo se acumuló en sus entrañas mientras seguía el sonido del llanto de un bebé hasta la cocina. Para su eterno alivio, no le esperaban más tragedias. La señora Tonks se balanceaba hacia adelante y hacia atrás, de espaldas a él y mirando hacia las ventanas. Harry caminó a su alrededor, hasta quedar en su campo visual. Su corazón dio un vuelco cuando vio la expresión vacía en su rostro. Instintivamente dio un paso atrás. Se parecía tanto a Bellatrix en ese momento que su pulso comenzó a acelerarse. Le tomó demasiado tiempo recuperar la compostura, alejando recuerdos que eran demasiado frescos como para hurgar en ellos. Bellatrix Lestrange estaba muerta. Andrame de Tonks era el opuesto de esa mujer muerta. La señora Tonks era una viuda que lloraba la pérdida de su marido y de su hija. Señora Tonks. Preguntó Harry, dando un paso hacia adelante. Ella no dijo una palabra, sus ojos ni siquiera se movieron en su dirección. El bebé envuelto en sus brazos lloraba tan fuerte que empezó a tener hipo. Harry miró alrededor de la cocina. Los biberones sucios y los paquetes de fórmula dominaban la encimera. La mesa del comedor estaba cubierta con una manta gruesa, talco para bebés, toallitas húmedas y pañales limpios. La basura estaba llena de pañales sucios. Harry dudó entre el desorden y el bebé que lloraba. Obviamente, la señora Tonks había estado cuidando al bebé, aunque no se hubiera cuidado a sí misma. Parecía que no había cambiado en casi una semana y probablemente tampoco se había alimentado sola en ese tiempo. Había una caja de galletas abierta y un vaso de agua medio lleno en el mostrador, así que tal vez no estaba hambrienta, pero Harry realmente no consideraba que las galletas fueran una forma de cuidado personal. El bebé se quedó en silencio mientras pensaba. Harry decidió entonces comenzar a limpiar la habitación mientras la señora Tonks seguía tambaleándose. Después de volver a la puerta principal y luego a la puerta trasera, para cerrarlas y agregar algunos amuletos de protección básicos, regresó a la cocina y a los paquetes de fórmula para bebés y preparó algunos biberones para Teddy según las instrucciones impresas en la parte posterior. La señora Tonks nunca reconoció su presencia. Sacó la basura y encontró un libro de cuidados para bebés sobre cómo cambiar pañales. Cuando estuvo preparado, como iba a estar, encontró el baño del primer piso, que tenía ducha. Se aseguró de que hubiera champú y jabón. Encendió la calefacción antes de regresar a casa de la señora Tonks. Él se paró justo frente a ella, le tocó la muñeca y, como si ella estuviera moviendo un gran peso, sus ojos apagados se movieron lentamente para enfocarse en él. Señora Tonks dijo Harry suave mente. Ella no dijo nada, no hizo ningún intento de reconocerlo de ninguna manera mientras sus ojos maranes y planos lo miraban fijamente. Puso la otra mano bajo el bulto que ella llevaba en brazos. Da jam a cuidar del bebé. Puedes tomarte un descanso. Abrí la ducha para ti. Sus ojos se dirigieron hacia el baño, le pareció oír el agua corriendo y dio medio paso hacia allí. Harry la ayudó a llegar hasta allí, manteniendo una mano debajo del bebé y la otra sobre su hombro. Cuando entraron en la sala de vapor, ella se movió para comenzar a quitarse la ropa, y fue entonces cuando pareció darse cuenta de que todavía sostenía al bebé. Con mucho cuidado, Harry puso sus brazos debajo de los de ella para que ambos acunaran al niño. Está bien, señora Tonks, soy su padrino, solo estoy aquí para ayudarlos a usted y a él. Ella rompió el contacto visual con él, soltando al bebé. El ligero bulto se acomodó en sus brazos como si siempre hubiera estado destinado a estar allí. La señora Tonks le dio la espalda mientras comenzaba a quitarse el suéter y el vestido. Harry acunó al bebé contra su cuerpo mientras salía del baño. No pudo verlo bien hasta que regresó a la cocina. Su hijado era pequeño, con un mechón de pelo negro en la cabeza y ojos azules. Miró a Harry y todo el mundo de Harry giró sobre su eje mientras los ojos azules, inocentes y pacientes, escrutaban su rostro. Hola, Teddy, susurró suavemente. El bebé parpadeó, lo que posiblemente fue la acción más linda del planeta. Harry levantó una mano para acariciar la mejilla del bebé. El rostro de Teddy se arrugó y comenzó a llorar. No muy fuerte, pero sí lastimero, tan triste y cansado que no podría haber llorado más fuerte aunque hubiera querido. Harry inclinó la cabeza para oler a Teddy y sintió que se le arrugaba la nariz. Llevó al bebé a la mesa y, en cuanto lo desenvolvieron, Teddy dejó de llorar, aparentemente sabiendo que pronto dejaría de usar el pañal sucio. Se estremeció un poco y Harry usó un hechizo para calentar la habitación. Siguió las instrucciones para quitar la caca y limpiar la delicada piel de Teddy. Ponerle el pañal limpio fue más difícil de lo que esperaba, las estúpidas lenguetas no estaban alineadas. Teddy fue perfectamente paciente mientras Harry aprendía qué hacer. Su ahijado lo observaba durante todo el proceso, como si fuera un supervisor de exámenes que controlaba cada movimiento de Harry. El bebé no parecía pensar que estaba fallando, lo que se indicaba por la falta de quejas y llantos, pero también estaba seguro de que estaba siendo lento. Harry comenzó a hablar con el bebé, le explicó lo que estaba haciendo y le dijo que ya había calentado su siguiente comida y había guardado las otras en el refrigerador. Harry no pudo encontrar una manta nueva, así que se quitó la segunda capa de túnica para envolver a Teddy. Tuvo cuidado de sostener la cabeza del bebé mientras lo llevaba a él y al biberón a la sala de estar. Harry se sentó en el sofá y acercó el biberón a la boca del bebé. Teddy bebió con entusiasmo la fórmula. Para ser un bebé, Harry pensó que se portaba muy bien, pero a juzgar por las lágrimas y el sonido de garganta seca que había estado haciendo cuando Harry llegó por primera vez a la casa, tal vez había llorado un poco por la noche. La señora Tong salió de la ducha casi una hora después envuelta en una bata de baño que le quedaba tres veces grande. Debía ser la de Ted. Ella se sentó a su lado. Su pierna desnuda estaba fría contra la pernera del pantalón de él. El agua caliente probablemente se había acabado antes de que ella pusiera un pie en ella. Teddy dormía en sus brazos y Harry no le dijo nada a la mujer que se parecía tanto a su enemiga. Sus cansados ojos castaños se veían enormes en su rostro demacrado, su cabello rizado estaba pegado a su espalda y el agua todavía goteaba por su rostro. No pude, dijo con voz ronca y quebrada. Ella, mi hija, se atragantó. Harry esperó a que ella terminara de pensar en eso, esperó a que ella pusiera en palabras sus sentimientos. Eran desconocidos. Nada de lo que pudiera decir la consolaría en ese momento. No pude evitar que se fuera. Nunca debí dejarlos ir, dijo finalmente la señora Tonks. Harry la miró a los ojos, su expresión decía que entendía, incluso si no sabía lo que significaba perder un hijo o un marido, conocía la pérdida, conocía el dolor y conocía el arrepentimiento. ¿Qué hago? Le preguntó, le preguntó al universo. Estoy aquí, señora Tonks, mientras me necesite. Estoy aquí para usted y para Teddy, dijo Harry con convicción. Él no los abandonaría. Teddy nunca sabría lo que era tener una familia que no lo quería. Ella permaneció en silencio durante un largo momento, observándolo. No he dormido. Miró hacia las escaleras con aprensión y Harry adivinó el aire de aprensión que la rodeaba. Ve al sofá. No necesito dormir por ahora, le dijo, poniéndose de pie para que ella pudiera estirarse. Imaginó que el dormitorio que había compartido con su marido no era lo que necesitaba en ese momento. La cuna de Teddy está en la segunda habitación al final del pasillo, dijo, relajándose en los cojines. Casi parecía derretirse en el sofá, probablemente por el cansancio. No me importa abrazarlo un rato más, respondió él, temeroso de dejarla sola en ese momento. Si la desesperanza era un estado del ser, existía en el rostro demacrado de Andrómeda. Ella se dio la vuelta y quedó de cara al respaldo del sofá. Harry encontró una manta para taparla antes de regresar a la cocina con Teddy. Sostuvo al bebé durante toda la noche, alimentándolo cuando se despertaba llorando, y sólo tuvo que cambiarlo dos veces más, cada vez con más facilidad, bueno, hasta que casi se orina encima. Harry finalmente dejó a Teddy en la cama cuando se volvió a dormir cerca del amanecer. Harry encontró pan y huevos en el frigorífico. Preparó unos huevos revueltos y unas tostadas que parecieron convocar a la señora Tonks con su pelo negro salvaje y despeinado, aferrándose a la manta que la envolvía. Harry la dirigió de nuevo al sofá después de entregarle un plato de comida. Desayunaron juntos en silencio, a la luz del amanecer. Cuando terminaron, la señora Tonks dijo una palabra, quédate. Así que Harry se quedó. Capítulo 2 Duendes y Muggles unas semanas después de la guerra no le dejaron entrar al banco. Harry casi quedó ciego por los flashes que se dispararon en su rostro mientras se giraba para bajar las escaleras de Gringotts. ¿Fue el consoso que lo rechazaran en el mostrador, que no le sacaran las bóvedas pero que por lo demás fueran inaccesibles? Sí, se sorprendió. No, después de todo había dominado a un duende y había robado con éxito su banco, y para colmo, había robado su dragón y había creado un tragaluz bastante grande en el techo. Pero aún así, lo había hecho para salvar el mundo mágico, un punto que a los duendes no parecía importarles en absoluto. ¿Qué les importaba si los magos se suicidaban? Si todos los demás estaban muertos, todo el dinero iría a parar a ellos de todos modos. Como padrino de Teddy Lupin, Harry había argumentado que se le debía algo, Tonks tenía su propio trabajo después de todo, y había recibido por sus molestias sólo dos galeones y ocho nuts. Así que, en cierto sentido, Harry Potter, el elegido héroe del mundo mágico, había perdido su herencia, toda la fortuna de Potter y Black. ¿Desapareció? ¡Buh! Ron estaría contento, pensó Harry con amargura mientras caminaba hacia el callejón Diagon. Los dos galeones habían sido el resto del último cheque de Ninfadora, los ocho nuts eran lo que quedaba de la bóveda de Remus. Incluso las escrituras de sus propiedades, que habían estado guardadas en el banco, no estaban disponibles para él. No es que la casa en Godric's Hollow fuera apta para vivir, y Grimaud Place no era un lugar al que Harry hubiera querido regresar. Pero Potter Manner había sido una pequeña pérdida, no es que Harry hubiera sabido que existía en primer lugar hasta hoy. Harry estaba furioso mientras se abría paso entre la gente, ignorando a cualquiera que intentara hablar con él. Incluso dio codazos a algunas personas que eran demasiado persistentes. Llegó a la bática sin demasiados obstáculos. Potter dijo lentamente una voz tristemente familiar. Harry levantó la vista de los estantas para ver a Draco Malfoy y Theodore Nath. Ninguno de los dos levantó la vista, otra revelación más, ya que sus padres habían sido enviados a prisión. Por supuesto, Azkaban no era tan malo como solía ser. Ya nadie confiaba en los dementores y el gobierno, es decir, el ministro Kinsley Saclevold, había enviado un equipo para perseguirlos hasta el Triángulo de las Bermudas. Escuché que eres pobre. Potter se burló Theodore mirando a Harry. Harry no pudo evitar la sonrisa que se dibujó en su rostro, porque, por supuesto, los duendes habían chismorreado, por supuesto que este día se volvería más difícil. ¿Crees que ser pobre es divertido? Dijo Draco con desdén, pero no con la misma cantidad de desprecio que usó con él mientras asistían a Hogwarts. Harry negó con la cabeza. Simplemente me divierte la velocidad de los rumores, eso es todo. Las noticias llegaron antes que yo. Se volvió a concentrar en su búsqueda entre los estantas. Los estantas eran todos altos y sin respaldo, por lo que desde el mostrador, el tendero podía ver casi todo, con la ayuda de los espejos en ángulo del techo. Andrómeda y Ted Tonks tenían una gran biblioteca de pociones curativas. Harry quería preparar algunas para Teddy, que era un niño increíblemente sano, pero quería estar preparado para cuando eso no fuera posible. Quizás haya pasado demasiado tiempo con el anuario maternal de las brujerías. ¿Te estás riendo de nosotros? Amenazó Teodore. Harry levantó la vista para encontrarse con la mirada del otro mago, sorprendido, ¿por qué carajo me estaría riendo de ti? Perdimos la guerra y nuestros padres fueron enviados a prisión. Soy consciente de ello, pero perdóneme si no logro ver lo hilarante que es separar a las familias. ¿Estás bromeando conmigo? Harry puso los ojos en blanco y miró al otro joven. Crece, na. Nunca quise luchar en la guerra, y desde luego no voy a iniciar una pelea en el callejón Diagon. Encontró las esporas de hongos que necesitaba y la rúcula encurtida en jugo de orclum. Eso es mentira, espetó Draco. Siempre estabas dispuesto a buscar pelea. Harry no se molestó en responder mientras hacía un recuento mental de lo que le quedaba por comprar y lo que le quedaba por gastar. Pensó que tendría suficiente. ¿Me estás escuchando? Exigió Draco mientras Harry colocaba sus artículos en el mostrador. Con un ojo puesto en el empleado y el otro en los dos slithering, Harry preguntó, ¿Cómo está tu mamá? Draco parecía desconcertado por esta pregunta, ¿Por qué te importa? Porque ella me salvó la vida y cualesquiera que sean las diferencias entre nuestras familias, ella, al menos, es una buena persona de corazón, respondió. Draco se puso rígido, pero respondió al tono cordial de Harry con cortesía, ella está bien, considerando todo. Creo que está demasiado enojada con mi padre como para admitir que lo extraña. Harry le entregó lo que quedaba de sus finanzas al empleado y tomó su bolsa de ingredientes. ¿Crees que saldrá temprano? Draco se encogió de hombros. El gobierno está hecho pedazos. Potter, es difícil saber que saldrá de esto. Harry asintió. Entonces, mucha suerte para ambos. Buena suerte, dijo Teodore furioso. Tú y tu pequeño ejército nos arruinaron. Harry miró a los enojados ojos maranes de Teodore con sus propios cansados ojos esmeralda. Éramos todos un grupo de niños mocosos. Nat, nuestros padres y los padres de nuestros padres fueron los que nos jodieron. Estoy empezando a creer que no teníamos tantas opciones sobre nuestro futuro como nos hicieron creer. ¿Qué carajo se supone que significa eso? Rugió Teodore. Había algo salvaje en su ira, sus ojos más animales que humanos. Un hombre al final de su cuerda. Pero Harry ya no estaba más que harto de ser el chivo expiatorio de nadie. Significa que no me importa de qué lado estés mientras dejes en paz a mis amigos y a mi familia. Replicó Harry con brusquedad. Giró sobre sus talones y salió de la bática y desapareció en cuanto cruzó el umbral. Harry se había propuesto mantener la casa limpia, mientras que Andrómeda parecía haber decidido destruirla. A veces se preguntaba si ella sólo quería ver hasta dónde era capaz de llegar. Pero nada ni nadie podía ser tan malo como el tío Vernon y Dudley en ese aspecto. Sin embargo, cuando Harry regresó a la pequeña casa de los Tonks en su pequeño pueblo Muggle, sólo pudo desear un desastre a escala Dudley por lo que vio luces rojas y azules destellantes iluminando la pequeña casa azul. Harry sintió que se le caía el alma a los pies y corrió hacia la casa, empujando a los policías que intentaban detenerlo. Gritó antes de pensar en formar las palabras. «Teddy», la señora Tonks. «Teddy», escuchó llanto. Al menos sabía que Teddy estaba vivo. «Teddy», susurró Harry, con la suficiente compostura como para no sacar su varita frente a los Muggles. Cuando entró en la cocina, Andrómeda, con los ojos muertos y la expresión vacía, agarraba a un Teddy que lloraba mientras los extraños intentaban interrogar a la viuda. Harry agarró al oficial que casi respiraba en la cara de Andrómeda y lo tiró lejos, haciéndolo tambalearse hacia atrás varios pasos. El tiró y apuntó una pistola eléctrica hacia Harry, «¿Quién diablos eres tú?», que fue lo que pasó con la gente que me gritaba hoy. Harry deslizó su bolsa de ingredientes de poción debajo de la mesa de la cocina, que todavía servía como cambiador, y arrebató a Teddy de Andrómeda antes de que la bruja pudiera protestar. Sus brazos cayeron flácidamente a sus costados y vio a Harry revisar a Teddy. Teddy dejó de llorar cuando Harry comenzó a tambalearse en el lugar. Fue una hazaña no comenzar a maldecir a todos, incluida Andrómeda, que se estaba hundiendo en su sombra. Él sabía que ella estaba sufriendo, pero al menos podría haber intentado calmar a Teddy. Por supuesto, Harry todavía no entendía por qué la policía estaba allí. En realidad, no sabía mucho sobre la policía Magel. Merlín sabía que nunca habían estado cerca de él. En un silencio relativo, aparte del grasnido de las radios de la policía, Harry habló, «Soy el padrino del bebé, a quien has aterrorizado muchísimo, por cierto. Ahora dime qué demonios estás haciendo en mi casa, acosando a la dueña de la casa». El oficial en cuestión era más bajo que Harry, tenía hombros anchos y test pálida, y tuvo la gentileza de parecer avergonzado. «Lo siento, señor». Los vecinos oyeron golpes fuertes y el llanto de un bebé. Nos llamaron. «Señora, señora Tonks», corrigió Harry. «Eh, sí, la señora Tonks no ha podido responder ninguna de nuestras preguntas». «¿Alguna de tus preguntas sobre qué?», preguntó Harry. «Entonces un oficial pelirroja habló. Nuestras preguntas son porque parece que se produjo un tornado en el segundo piso». Harry cerró los ojos, por amor a… Respiró profundamente para tranquilizarse, ayudado por el olor fresco de Teddy a bebé. Miró a Andrómeda, que seguía con expresión ausente. No estaba seguro de si había parpadeado desde que había llegado. Volviéndose hacia los oficiales, dijo, «Todos lidiamos con el duelo a nuestra manera». «Dolor», preguntó la mujer, con indignación evidente en su voz. «Una madre primeriza no debería tener nada de qué lamentarse». Harry miró de nuevo a Andrómeda, pero ella no reaccionó visiblemente a las palabras de los oficiales. «La señora Tonks es la abuela de Teddy Lupin. Su marido, el señor Tonks, y su hija, Minfadora Lupin, así como su yerno, Remus Lupin, murieron en un terrible accidente hace menos de dos meses. Yo diría que hay mucho por lo que lamentar». Los dos oficiales que estaban en la cocina y los tres que estaban en la sala de estar exterior parecían atónitos. El oficial que Harry casi había arrojado contra la pared dijo, «¿Supongo que eso explica por qué un padrino como ustedes disculpe?», preguntó Harry, insultado de que alguien cuestionara su derecho a estar allí, especialmente la policía, que no había hecho nada por él. Ni cuando Vernon le rompió el brazo ni cuando la pandilla de Dudley lo perseguía por las calles con la intención de golpearlo. La oficial no tuvo problemas en mirarlo a los ojos, «Tú mismo no eres más que un niño». Harry quería ver que acababa de luchar en una guerra, había muerto, había vuelto a la vida y luego había acabado con el Señor Oscuro por última vez después de Pocho. 9. Muertes. Pero admitir el asesinato y la guerra no lo llevaría a ninguna parte, así que sonrió y la mujer se estremeció ante la expresión, «Teddy es mi ahijado». La señora Tonks y yo somos todo lo que él tiene y él es todo lo que tenemos. Mi edad es completamente irrelevante para eso. Ella le frunció el ceño y le preguntó, «¿Cuál era tu nombre?», «Señor Potter», dijo Harry, flotando la espalda de Teddy y girándose para que las luces de los coches de policía no estuvieran detrás de él. «Señor Potter, si no le importa responder unas cuantas preguntas más, nos iremos de aquí», dijo el oficial superior. «No podemos irnos así como así», balbuceó la oficial. «Sí», dijo Harry, y la descarga de adrenalina finalmente lo afectó cuando se dio cuenta de que Andrómeda y Teddy estaban a salvo. La policía no habría llegado a tiempo si los hubieran atacado. Quería sentarse o desplomarse en el suelo. No era exigente. Cualquiera de las dos cosas serviría en ese momento. No había dormido mucho últimamente. «Puedes hacerlo», continuó. «De demás, me gustaría que me reembolsen los daños causados, porque parece que alguien rompió una o dos ventanas». Debieron haber abierto la puerta después de entrar por la ventana. Tendría que proteger este lugar adecuadamente. «No puedo irme de aquí con la conciencia tranquila pensando», señaló Andrómeda, que ni siquiera una cáscara de mujer es apta para cuidar a un niño. Harry estaba a punto de hablar cuando Andrómeda finalmente cobró vida, con una brusquedad que sorprendió incluso a Harry. «Sal de mi casa», ordenó. La oficial abrió la boca para protestar. Andrómeda gritó, «Sal de mi casa». Por un momento, todo lo que Harry pudo ver fue a Bellatrix Lestrang. Y en ese momento, una parte de él casi sacó su varita y la eliminó. Pero fue solo un momento y pasó al siguiente. Teddy empezó a llorar a todo pulmón. El primer oficial le dijo a Harry, «Nos gustaría hacer un seguimiento más adelante, señor Potter». Antes de que Harry pudiera responder, el hombre salió corriendo de la casa, junto con el resto de los oficiales que ya habían huido. «Hasta ahí llega la conciencia», murmuró Harry, mientras se balanceaba hacia adelante y hacia atrás sobre sus pies. Al mirar a Andrómeda, se dio cuenta de que su varita estaba afuera, escondida entre los pliegues de su falda. Harry honestamente no quería saber qué hechizo había lanzado para causar tanto miedo ciego en los oficiales. Este pensamiento se olvidó rápidamente cuando le dio unas palmaditas suaves en la espalda al bebé, lo que provocó inmediatamente que Teddy eructara medio biberón de fórmula y el bebé vomitara sobre ambos. Andrómeda, por su parte, tras ahuyentar a los agentes de la ley, se había deslizado hasta el suelo, con la espalda apoyada contra los armarios. Apoyó la cabeza sobre las rodillas, pero no lloró, no se movió en absoluto, salvo para respirar. Teddy se había calmado lo suficiente para que Harry cambiara de hombro e intentara limpiar el desastre que habían cometido los dos cuando se escuchó un fuerte estruendo al caer algo en el segundo piso, lo que provocó un grito de sorpresa de Teddy, interrumpido sólo cuando el bebé vomitó en el otro hombro de Harry. Harry suspiró, nunca podía tener un respiro. Harry llegó al segundo piso en aproximadamente cuatro horas. Después de leer que los bebés pueden quemarse con el agua del grifo o demasiado caliente, se las arregló con una toalla tibia en el cambiador. Después de alimentar a Teddy, hacerlo eructar y acostarlo en su cuna, Harry tuvo que cuidar de Andrómeda, que se había quedado atrapada en su vestido, un vestido que tenía más ganchos y cremalleras ocultas de lo que le parecía práctico. Cuando finalmente la metió en la ducha y tuvo un respiro para cambiarse de ropa, Andrómeda había salido de la ducha, envuelta en la bata de Ted. Su cabello era una amenaza. A juzgar por la expresión confusa y molesta de su rostro, que se parecía a la de Teddy cuando estaba decidiendo si llorar o no, se dio cuenta de que era más probable que Andrómeda le cortara el cabello en lugar de cuidarlo, así que fue en busca de un peine. Harry la dirigió hacia el sofá y tardó más de una hora en cepillar sus rizos oscuros. Cuando terminó, los húmedos rizos se habían convertido en suaves rizos. Era tan largo que le llegaba hasta la cintura. Realmente esperaba que no se lo cortara. Harry preparó el sofá con una sábana nueva y una manta que había encontrado en el armario. Nunca estuvo seguro de si ella alguna vez dormía por completo, pero se acostó obedientemente y cerró los ojos, y poco después su respiración se normalizó, lo que finalmente le dio tiempo para investigar qué demonios había pasado y llamar a la policía, ya que Andrómeda no había estado allí para darle una explicación. Apenas pudo llegar al segundo piso, los escombros cubrían los escalones. El estado de las habitaciones de arriba era una especie de eufemismo por las secuelas de un tornado. Las paredes habían sido destrozadas, los muebles habían explotado y las lámparas habían sido arrancadas al suelo. Parecía un ático que se había utilizado como basurero. Harry convocó las fotografías, con cuidado de centrarse en las imágenes de papel, no en los marcos rotos que ocupaban. Pudo rescatar unas treinta fotos y tres álbumes de fotos. En cuanto al resto, bueno, la transfiguración nunca había sido la materia más fuerte de Harry. Encantamientos y defensa contra las artes oscuras, incluso pociones, eran temas para los que estaba más capacitado. Necesitaría ayuda para limpiar esto. Bajó las escaleras y guardó las fotos en el armario vacío que había encima del frigorífico. Encontró un trozo de pergamino y escribió una carta a la profesora MC Gonagal. Solo después de terminar la carta se dio cuenta de que no tenía lechuza para enviársela. Hedwig estaba muerta. El dolor atravesó el corazón de Harry. La muerte de su familiar era una entre muchas, pero Hedwig había sido su primera amiga y siempre había estado allí para él, incluso cuando estaban lejos de la magia de Hagwitz. Entonces Teddy se despertó con un llanto que no era ni triste ni enojado. Solo decía, hola, estoy despierto, dame de comer. Harry fue hacia él, capaz de ignorar el hecho de que estaba huyendo de su dolor, de los recuerdos que revoloteaban por su mente como metralla. Harry dejó de lado sus propios pensamientos y puso toda su atención en cuidar al bebé que demandaba su presencia. Con un pañal recién cambiado, Teddy estaba bastante contento en los brazos de Harry mientras él sostenía el biberón para él. Sabía que la gente decía que los bebés eran difíciles y él no estaba en desacuerdo, ciertamente tenía ojeras para demostrarlo, pero cuidar de Teddy era lo más sencillo del mundo. Natural, sin dudas, sin remordimientos, simplemente estar allí y sentirse necesitado. Si no fuera por todo lo demás, Harry podría incluso haber sido lo suficientemente valiente para decir que era más feliz que nunca. Aún así, cuando llegó a la sala de estar, estaba completamente exhausto. Andrómeda estaba despierta y llevaba un sencillo vestido maguel negro. Harry no tuvo tiempo de sentarse antes de que ella alcanzara a su nieto. Le pasó el bebé y luchó por no estremecerse cuando Andrómeda levantó su varita hacia él. Casi rompió la botella de plástico que tenía en la mano cuando le permitió que agitara su varita hacia él, quitándole la camisa, los zapatos y los calcetines. Al recibir su mensaje, suspiró mientras se deslizaba hacia su lugar en el sofá. Ella se sentó en el suelo junto a su hombro mientras él se estiraba en el sofá. Gracias a otro movimiento de la varita de Andrómeda, la sábana y la manta lo envolvieron mientras se dejaba llevar por la comodidad de los cojines. Con Andrómeda y Teddy, justo a su lado, se deslizó en un sueño sin sueños. Las preocupaciones del día, los miedos de su pasado, el futuro incierto, todo eso lo podía dejar de lado mientras las noches de insomnio lo alcanzaban. Teddy y Andrómeda estaban a su lado, estaban a salvo. Eso fue más que suficiente. Harry se despertó al mediodía, la casa estaba tranquila, la luz del sol entraba por las ventanas, estaban más al norte que Seri por lo que el calor no era tan malo. Estaba demasiado tranquilo. Harry se levantó del sofá y corrió hacia la cocina. Andrómeda tenía a Teddy acunado contra su pecho, había apoyado la puerta trasera abierta con una silla y estaba mirando nubes blancas flotando en el cielo azul. Harry dejó escapar suspiro de alivio, sacudiéndose el pánico y sin la más mínima sonolencia persistente, fue al refrigerador para prepararles algo de comer. Pero no había nada en el refrigerador, salvo una bolsa de arroz en la despensa, lo que le recordó a Harry que debía tomar sus suministros de pociones de debajo de la mesa. Entonces fue rice, y se le retorció el estómago al darse cuenta de que quizá comprar más comida hubiera sido mejor que comprar ingredientes para pociones que no necesariamente necesitaban. Mientras Harry cocinaba, Andrómeda observaba el mundo pasar. Harry comió primero su plato de arroz con especias. Se puso de pie y frotó el brazo de Andrómeda, pero ella no lo reconoció. Vamos, señora Tonks, no puede morirse de hambre, Teddy la necesita, le dijo Harry suavemente. Se movió, a regañadientes, y le pasó el bebé a Harry. Sí, habían logrado un ritmo en las últimas semanas, principalmente no verbal, se mantenían con vida el uno al otro, aunque Harry hacía la mayor parte del trabajo, pero sin un par de manos extra, no habría podido cuidar de Teddy por sí solo. Además, por más descoordinado que pudiera parecer su ritmo a los extraños, Teddy no se despertó cuando lo pasaron de manos de su abuela a su padrino. Cuando terminó de comer, Harry dijo sin preámbulos, necesitamos dinero. Los duendes bloquearon mis cuentas, así como las de Lupin. Andrómeda no dijo nada. Señora Tonks, no tengo dinero, no sé cómo cuidar de usted y de Teddy sin dinero para pagar las cuentas y la comida. Andrómeda se puso de pie con un movimiento elegante, tomó la bolsa para llevar del bebé que no había sacado de la mesa. Se la echó al hombro y se dirigió a la puerta principal. Harry se levantó rápidamente, sacó su varita y la arrojó hacia la puerta trasera, cerrándola y echándole el seguro. Con Teddy todavía en sus brazos, se puso los zapatos y Andrómeda se detuvo en su camino afuera para quitarle al bebé dormido para que pudiera ponerse una camisa. Con las llaves colgando de sus dedos, él tuvo que seguirla hacia la luz del sol del verano. ¿A dónde vamos? Preguntó Harry mientras la observaba colocar al osito de peluche, que estaba casi en coma, en un lindo asiento para bebés normal. No hay respuesta. Harry suspiró mientras se sentaba en el asiento del pasajero mientras Andrómeda encendía los motores. Sin embargo, no estaba demasiado molesto, con la ventanilla bajada era difícil no disfrutar del hermoso día mientras un viento cálido soplaba en su rostro. También era agradable estar fuera de la casa, había estado allí durante un mes y, aparte de su viaje al supermercado y el callejón Diagon, habían sido sus únicas dos excursiones. Se preguntó cómo estarían todos. Todavía no había roto formalmente con Ginny, pero como ella había estado alrededor del mundo, probando para diferentes equipos de Quittich, a menos que él hubiera estado viajando con ella, no se habrían visto mucho de todos modos. Quizás tampoco le había dicho a nadie dónde estaba y Hedwig era la única lechuza que había podido encontrarlo sin una dirección. Gemmaíe ni había ido a Australia para encontrar a sus padres, lo que habría sido la parte fácil, pero si alguien podía devolverle sus recuerdos, esa era Gemmaíe ni. Ron nunca habría escrito si no fuera por su cumpleaños, y nadie más parecía haberlo intentado. Andrómeda estacionó el pequeño automóvil detrás de un pequeño edificio en ruinas. Sin decir una palabra, salió del automóvil para sacar la sillita de Teddy, que, sorprendentemente, todavía estaba durmiendo. Le entregó el portabebés antes de conducirlos a un garaje, cuyo exterior estaba destartalado y pintado con eresal, pero cuyo interior estaba impecable y brillante. Había un cartel alegre sobre el mostrador de recepción que decía, «Bienvenido al mercado negro», e, preguntó Harry. Andrómeda agarró un portapapeles de un soporte y se sentó a llenar la mitad de las casillas antes de pasárselo a Harry, llevándose a Teddy con ella. Harry se dio cuenta rápidamente de lo que estaban haciendo y completó su información personal y falsificó las respuestas que no sabía. Por ejemplo, Harry sabía cuándo había nacido, pero no dónde. Un chico de pelo castaño que hacía chiquel si que era sólo unos años más joven que Harry lo hizo pararse frente a una cámara. Veinte minutos después, Andrómeda le estaba pagando al chico y Harry tenía un certificado de nacimiento Muggle, una licencia de conducir y un pasaporte. Deletrear Muggles era ilegal, aparentemente usar un hechizo de duplicación en el pasaporte no tanto. Después de eso, Harry no cuestionó si Andrómeda Tonks o Black sabía lo que estaba haciendo. Su siguiente parada fue un banco, donde Andrómeda rápidamente agregó a Harry como firmante en la cuenta bancaria de Tonks. Cuando Harry vio el saldo, se relajó. Se sentía culpable por gastar el dinero de otras personas. Por supuesto, pero no estaba gastando dinero en sí mismo, estaba gastando dinero en su familia, su aijado. Y Teddy nunca se sentiría como una carga, Harry Potter se lo juró a la galaxia. Teddy Lupin siempre sería bienvenido en su propia casa y él nunca cuestionaría que era querido y amado. Capítulo 3 Verde Esmeralda, gracias por venir a vernos, señor Potter, dijo el oficial Nelson. Harry se reclinó en su silla, bebiendo un té terrible. No estaban en una sala de interrogatorios, estaban en la oficina de Nelson, pero el telepareció un insulto al Reino Unido y Harry se sintió ofendido. Te fuiste con bastante prisa, comentó Harry, hiriendo deliberadamente el orgullo del hombre, aunque sabía que había sido un acto de magia. Nelson se mostró tranquilo y, encogiéndose de hombros, dijo, ya les había dado el visto bueno para que se fueran. Después de que nos dimos cuenta de que era viuda, bueno, nadie quiere enfrentarse a un duelo. Aún así, nunca he oído hablar de que la policía se haya escapado, bromeó Harry deliberadamente. Había luchado en una guerra, había sido torturado e incluso había sido asesinado. Un pequeño policía armado con una pistola paralizante y una lata de gas pimienta no le molestaba en lo más mínimo. Nelson apretó los dientes, mi compañero y yo entramos por la puerta. ¿Lo hiciste? Preguntó Harry inocentemente, sabiendo perfectamente que una parte de la protección que había puesto allí alentaba a la gente a mantenerse alejada. Obviamente, eso no les había impedido entrar por las ventanas, pero cualquier mag el que hubiera entrado por la puerta se habría visto obligado a irse. Aún quiero el dinero para las ventanas. Los de tu especie no necesitan el dinero, gruñó. Harry se quedó quieto mientras Nelson continuó, no reconociste mi apellido, ¿verdad? ¿Harry Potter? ¿Debería? Mi hija conocía el tuyo. Harry Potter, el niño que sobrevivió, el elegido. Sabía que Harry respiró profundamente, lamento su pérdida. Oh, lo lamentará, señor Potter, gruñó Nelson. ¿Cree que usted y los suyos fueron los únicos que perdieron a sus seres queridos? Olivia era todo lo que tenía. Su madre murió de cáncer de pulmón. Dos años después, una perra toca a la puerta con una carta. Una escuela privada, una beca completa, excepto que mi pequeña niña tendría que vivir lejos de casa. La seleccionaron para una casa de serpientes y la acosaron porque sus padres eran normales. No quería enviarla de regreso, pero ella me rogó, me rogó que le permitiera aprender magia. ¿Y sabes cómo terminó eso? Me la devolvieron en una bolsa para cadáveres. Murió en tu guerra estrafalaria. Murió por nada. Son gente malvada, malvada y corrupta que impone su antinaturalidad a los demás. Lo siento, dijo Harry apresuradamente, con el corazón hundiéndose. Lamento mucho tu pérdida. Fue tu culpa. Si hubiera salvado a todos antes. Harry se puso de pie. Solo tenía catorce años cuando ese monstruo regresó al poder. Mi hija tenía doce años cuando murió, gritó Nelson. Y ahora que sé que los de tu especie están ahí fuera, no descansaré. Harry sacó su varita, feliz de que la oficina de Nelson fuera privada. Desactivó las cámaras primero, con su varita escondida a un lado, antes de aturdir al oficial. Harry respiró profundamente y borró los recuerdos del hombre, examinando su mente como Snap lo había hecho con él, solo que no de forma tan agresiva. Tuvo cuidado de no borrar los recuerdos de su hija, o la idea de una escuela privada, o que había muerto en un terrible accidente. Pero el hecho de que fuera una bruja, el recuerdo de que M. C. Gonagal había llegado con una carta y la conversación que acababan de tener sobre magia, todo eso había desaparecido. Recordaría a su hija como única, como alguien especial, recordaría haberla amado y recordaría el dolor de perderla. Por mucho que Harry hubiera aprendido en la escuela, lo que más había aprendido fue Gemma y Annie. Revivió a Nelson y, con un juego de manos, volvió a guardar su varita en la manga. Nelson volvió en sí, farfulló, señor Potter. Oficial Nelson, dijo Harry con frialdad. Mis disculpas, Lolo lo siento de que estábamos hablando. Tú eres quien me llamó aquí, dijo Harry. Oh, dijo, mirando fijamente su escritorio por un momento. Oh, sí, lo recuerdo. Sé que todo esto es irrelevante, ya que tú ya estás criando al niño, pero necesito que firmes el testamento de sus padres para que puedas ser el tutor legal de Edward Remus Lupin. En caso de emergencia, derechos perentes y todo eso, Andrame de Tonks ya ha firmado. Harry miró el testamento y firmó en la línea de puntos. Pensé que no sabías que la señora Tonks era viuda. Ni siquiera sabía su nombre. La otra noche fue una llamada de emergencia. Se trata de una verificación de antecedentes programada. Harry levantó una ceja. Nelson sacudió la cabeza como para aclarar sus pensamientos. De todas formas, los papeles habrían tenido que firmarse. Esto es más conveniente por la conveniencia de cerrar una queja vecinal presentada. Harry percibió la incertidumbre en la voz del oficial. Si Harry no hubiera borrado los recuerdos del hombre, le habría negado la tutela a Teddy y habría intentado chantajearlo. De pronto, Harry comprendió muy claramente porque la estatua del secreto se mantenía en pie en todo el mundo. Los Muggles podían no tener poderes, pero eso no significaba que carecieran de ellos. Harry se puso de pie y dijo, gracias por su tiempo, señor. Nelson estrechó la mano de Harry, cuida de esa pequeña familia tuya. Harry asintió y salió de allí como si no fuera lo bastante paranoico. Una cosa era segura, Harry necesitaba mejores protecciones que mantuvieran a la gente alejada. Señora Tonks, comenzó Harry, arrodillándose junto a la chimenea, tiene polvos flu. No hay respuesta. Suspiró y comenzó a revisar el psiquiátrico. Se sintió aliviado cuando encontró un frasco de polvos flu. Volveré en un rato, dijo mirando por encima del hombro Andrómeda, que estaba alimentando a Teddy con el biberón. De las llamas rojas de julio a las verdes, Harry se adentró en esas llamas de trébol y entró en la oficina de Minerva M. Segonagal en Hagwitz. Los retratos lo observaban, Dumbledore le guiñaba el ojo. Harry ignoró los lienzos y se dirigió a la puerta para intentar encontrar a la directora. La puerta se abrió cuando él alcanzó la manija. Harry, exclamó Minerva y antes de que Harry supiera lo que estaba pasando, la mujer alta lo estaba abrazando con fuerza. Se apartó de él y lo sacudió con fuerza. ¿Dónde diablos has estado? Eh, he estado con mi ahijado, respondió Harry. No había estado preparado para una segunda interacción hoy. Ahijado. Maldita sea, te refieres a Teddy Lupin, el hijo de Tonks y Remus. A nadie se le ocurrió comprobarlo. ¿Por qué no le dijiste a nadie dónde habías estado? Lo siento, no pensé que alguien me estaría buscando. Bueno, excepto quizás Gemma y Eni. Bueno, te vimos en los periódicos. No está bien lo que hicieron los gablins, pero sus reglas están fuera de las leyes de nuestro gobierno. Incluso si pudiéramos recuperar tu bóveda, el dinero desaparecería. Entiendo. ¿Has tenido noticias de Gemma y Eni? Minerva le indicó a Harry que se sentara en un sofá que no existía en la oficina de Alves. Le dijo, Gemma y Eni todavía está en Australia. Encontró a sus padres, pero, pero lo que hizo parece ser permanente. Se quedará allí unos meses más antes de, antes de regresar a casa. Harry se preguntó si Gran Bretaña sería el hogar de Gemma y Eni si su familia estaba en otro lugar. Si no es para anunciar tu presencia, puedo preguntarte por qué estás aquí. Se movió en su asiento. Me mudé con la señora Tonks para ayudarla a cuidar a Teddy y vine a pedir su ayuda y la del profesor Flickwick. Minerva lo miró con los ojos entrecerrados, como un gato que avista a su presa. ¿Me puedes ayudar con la crianza del bebé? No, exclamó Harry, sintiendo que se ruborizaba por haberle explotado. No, dijo con más calma. Necesito ayuda para colocar las protecciones y arreglar el segundo piso de la casa. ¿Qué pasa con el segundo piso y por qué Andrómeda no puede ayudarte? Ella fue una de las mejores brujas que pasaron por estos pasillos. Es una lástima que se negara a luchar en la guerra. ¿Qué? Preguntó Harry. Creí que la señora Tonks era parte de la orden. No, Ted Tonks lo fue y su hija, ninfadora, lo fue, pero, por supuesto, tú lo sabías. En cuanto a Andrómeda, ella nunca lo fue. Se negó a luchar por ninguno de los dos bandos. Apuesto a que ahora se arrepiente de esa decisión. Sintió que se le retorcía el estómago, queriendo defender a la señora Tonks y sin saber por qué, pero porque no habría luchado. Su marido era un hijo de Muggles. Su casa fue quemada en el tapiz de Siries. Las hermanas negras alguna vez fueron muy cercanas. Harry. Eran una fuerza a tener en cuenta, pero eso fue antes de que Bellatrix se casara con Rodolfi S. Lestrange, antes de que Voldemort la entrenara. Cuando la cordura de Bellatrix se quebró, también lo hicieron las hermanas negras. Andrómeda se fugó con Ted en lugar de casarse con el hermano menor de Rodolfi S., Rabastan. Pero casarse fuera de los deseos de su familia fue en parte para aparentar, aunque no dudo de que amaba a Ted. En el fondo Andrómeda siempre será una negra, nunca lo olvides, Harry. Harry pensó en la viuda destrozada que había dejado en el sofá y no podía imaginarse dejándola sola. Narcise no da tanto miedo. Minerva se rió, Narcise Malfoy y Andrame de Tonks son dos caras de la misma moneda, Harry. Ambas apoyaron a su propio bando, pero ninguna luchó activamente contra la otra. Yo les enseñé cómo eran. No luchaban por la remota posibilidad de que sus acciones pudieran llevar a la muerte de la otra. No creo que ninguna de las dos contara con perder a un hijo y a sus cónyuges porque jugaron a lo seguro en lugar de luchar por sus creencias. Harry se sobresaltó ante la dureza de Minerva y más aún ante la idea de que Draco ya no estuviera vivo. Draco está bien, lo vi hace unos días. Draco tiene licantropía. Harry la miró boquiabierto, no. Fue el castigo de su padre por fallarle a Voldemort. La mente de Harry daba vueltas, en el sexto año, él, pero él, sí, por eso Cevires lo protegía tanto. Por eso se escabullían para darle las pociones adecuadas y mantenerlo alejado de los demás estudiantes. Por eso me resistí tanto a seguir con tus acusaciones contra él, y lo lamento, Harry. Miró a su profesor y se preguntó cómo todo se había vuelto tan oscuro. ¿Habían sido niños alguna vez? No había lugar para errores en sus vidas. Es una suerte que su padre no haya perdido su fortuna, dijo Minerva con amargura. Harry tragó saliva. Era evidente que venir allí había sido un error, pero enterrar a sus alumnos debía ser la peor pesadilla de un profesor. M. Segonagal debía estar desconsolada. Pensó en el oficial Nelson y sospechó que el daño de esta guerra se extendería mucho más allá de lo que era visible en la superficie. Pero, ¿qué pasó con el segundo piso de la casa de Andrómeda? M. Segonagal interrumpió los pensamientos de Harry. Toció. La señora Tonks le pasó algo al segundo piso de la señora Tonks. Ella desnudó las paredes y creo que se necesitará más que un repertorio para arreglarlo y mis habilidades de transfiguración no están a la altura. En cuanto a mis protecciones, bueno, ayudaron a que la gente saliera más rápido, pero evitaron que la policía M. Segonagal entrara por las ventanas. No sé cómo proteger el lugar sin hacerlo desaparecer, lo cual los vecinos definitivamente notarán. Eso será bastante fácil. Puedo arreglarlo en 15 minutos o en una hora si quieres que te enseñe cómo hacerlo tú mismo. Creo que me llevará más de una hora. Tonterías, es una pena que no hayas llegado a tus clases de estasis. Creo que habrías prosperado en los cursos de magia de nivel superior. Verás, cuando eres más joven, todo se trata de control, teoría, repetición y un proceso estructurado. El año avanzado se trata de visualización, técnica, instinto e imaginación. O al menos lo es para transformaciones y encantamientos. Las pociones se vuelven más técnicas. Harry no pudo evitar sonreír. Lamento haberme perdido el momento. Siempre podrías volver por un año. Varios estudiantes de tu año están planeando volver para su último año. Estoy seguro de que a la señorita Weasley no le importaría que estuvieras en su clase. A Harry se le encogió el corazón. Ginny. Apenas había pensado en Ginny durante las últimas semanas. Debió haberlo considerado un monstruo por no contactarla. La idea de regresar a Hogwarts era tentadora, más aún porque Voldemort realmente se había ido esta vez, pero eso significaría dejar atrás a Teddy. Harry suspiró. Tal vez solo tuviera 17 o 18 años pronto, pero su infancia había terminado. Volvía a clases. No había forma de fingir que la guerra no había sucedido. La señora Tonks y su ahijado lo necesitaban más de lo que Harry necesitaba encontrarse a sí mismo. Creo que necesito poner mi vida en orden, pero es posible estudiar las asignaturas en casa y hacer los exámenes. Por supuesto, te enviaré tus libros, dijo Minerva, viendo los pensamientos conflictivos de Harry y sin querer cerrarle la puerta para que pudiera mejorar. ¿Estás disponible el viernes por la noche? ¿Qué día es hoy, martes? Preguntó Harry, sabiendo que estaba libre pero sin estar seguro de qué día de la semana era. Sí, entonces sí, este viernes estoy libre. ¿Está por aquí el profesor Flitwick? No, pero estoy segura de que estará encantado de ayudarte. Hablaré con él y probablemente vendrá el viernes y puede, de lo contrario, se pondrá en contacto contigo para acordar un horario más conveniente. De pie, Harry extendió su mano para estrecharla de Minerva. Ella también se puso de pie y tomó su mano, aunque no para estrecharla, sino que lo abrazó con fuerza. Cuídate, Harry. No olvides vivir. Nada dura para siempre, ni siquiera el dolor. Harry le devolvió el abrazo, agradecido por ella, agradecido de que le importara. Cuando se fue, hizo un desvío hacia la casa de los Weasley. La señora Tonks podría cuidar de Teddy un poco más. Ginny casi lo deja sin aliento, pero él se escabulló de debajo de sus brazos antes de que ella pudiera robarle un beso. Fue incómodo, pero podía usar el hecho de no querer besarla frente a sus hermanos y padres como una excusa suficiente. En nombre de Merlin, ¿dónde has estado? Preguntó. Ron le dio una palmada en la espalda, dejándolo sin aliento con éxito. Te dije que estaba bien. Los gemelos se abalanzaron sobre él y trataron de quitarle la vida. George se apartó y señaló su oreja. Mira, Harry, me han arreglado una oreja. Somos idénticos otra vez, dijeron Fred y George al unísono. Aunque ahora que lo pienso, Harry siempre ha sido capaz de distinguirnos, dijo Fred. ¿Cómo lo logras? Preguntaron juntos. Antes de que pudiera responder, Mally gritó T.C. Harry. Ella salió de la cocina. Oh, Harry. Mally remató con él abrazándolo casi hasta matarlo. La familia Weasley, siempre tratando de destruirlo con amabilidad. Mamá, déjalo respirar, dijo Ron riendo. Mally soltó a Harry y él respiró profundamente una bocanada de preciado oxígeno. Te hemos extrañado cerca, dijo Mally con lágrimas en los ojos. ¿Cómo ha estado todo el mundo? Preguntó Harry con cautela. Lo mejor que podemos hacer. Arthur está en el trabajo y la prometida de Ron, dijo por última vez con tono orgulloso. Todavía está en Australia. Pobrecito. Pero, por supuesto, te quedarás a cenar. No era una pregunta, pero Harry estaba demasiado inquieto para quedarse allí más de una hora. Era extraño darse cuenta de que extrañaba a Teddy. No había estado separado de él más de treinta minutos atrás. Extrañaba a Teddy, quien rara vez dejaba que Harry durmiera más de tres horas. Teddy que necesitaba cuidados constantes, pero Harry extrañaba al bebé. Incluso extrañaba cuidar de la dócil versión zambi de Bellatrix. Claro, había sido incómodo cuidar de una mujer que le doblaba la edad, pero incluso las raras intimidades con la señora Tong se habían convertido en parte de su vida. Sí, era extraño que estas dos personas se hubieran vuelto tan necesarias para su existencia en tan poco tiempo. Era extraño y aditivo ese sentimiento de ser necesitado tanto como lo querían a él. Aunque estaba bastante seguro de que Teddy, cuyas necesidades consistían en necesitar que lo cambiaran, lo alimentaran y lo ayudaran a dormir, y la actitud eslucida de Andrómeda hacia la vida parecerían menos que acogedoras para la mayoría. Pero de alguna manera, cuando Harry pensaba en su hogar, ya no era Hawits, era Teddy en sus brazos en la cocina y Andrómeda durmiendo a salvo en el sofá. Mali ya había regresado a la cocina cuando Harry se armó de valor para rechazar su hospitalidad. Am, señora Weasley, no puedo quedarme a cenar, dijo desde la puerta. Por supuesto que puedes, querido, dijo ella, sin volverse para mirarlo mientras revolvía la sopa. No, de verdad, no puedo quedarme. Tengo otras responsabilidades. Entonces se volvió y sus ojos se clavaron en su alma. ¿Qué responsabilidades podrías tener? Ganaste la guerra y estás regresando a tu último año de escuela. Eres un niño. Harry no sabía muy bien cómo manejar ese salto mental. Quería preguntar cómo podía ser un niño y ser el héroe de todos. Pero siempre había sido el héroe de todos. Nada nuevo allí. No, señora Weasley. Ginny lo agarró de la mano y lo arrastró hacia el patio trasero antes de que pudiera defenderse o que la señora Weasley pudiera seguir discutiendo con él. Lo arrastró hacia el cobertizo. Los gemelos le guiñaron el ojo y Ron se despidió con la mano fingiendo que no sabía cuáles eran las intenciones de su hermana. Ginny empujó a Harry hacia el refugio que se estaba derrumbando y lo presionó contra las puertas cerradas antes de que pudiera ordenar sus pensamientos. Su primer pensamiento coherente fue, a Ron realmente le parece bien que me bese con su hermana pequeña. Entonces la hermana pequeña de Ron hizo exactamente eso. Al no sentirlo, Harry le puso las manos en los hombros y la empujó hacia atrás. Ella pasó de estar enamorada a estar enojada en un instante. ¿Qué te pasa? Pensé que estarías feliz de verme. Me alegro de verte, Gin. Es solo que, ¿qué? No nos hemos visto desde entonces. Tú y yo no nos hemos visto. He estado muy preocupada y te he echado mucho de menos durante el último año. Después del funeral, nadie ha sabido nada de ti en semanas hasta que el profeta hizo que aparecieras en todos los titulares por haber perdido tus bóvedas. Harry hizo una mueca. Sí, eso fue. Desagradable. ¿Dónde te has estado escondiendo? ¿Qué has estado haciendo sin dinero? Sus hombros se tensaron. No me estaba escondiendo. Simplemente olvidé que la gente no sabía dónde estaba, y he sido pobre antes. Ginny, los Weasley no son la única familia en el planeta que ha usado ropa usada. Sus labios se afinaron. Entonces, ¿dónde has estado? Él la amaba, y ella sabía algunas cosas sobre los Desley, pero Harry solo se lo había contado antes a unos gemelos. He estado ayudando a la señora Tonks a cuidar de Teddy Lupin, mi ahijado, respondió Harry. Ginny parpadeó y le preguntó, ¿por qué harías eso? Harry la miró frunciendo el ceño. ¿Por qué es mi ahijado? Ella lo desestimó haciendo un gesto con una mano pálida. Quiero decir, entiendo la conexión, pero lo que no entiendo es por qué sentiste que necesitabas estar allí. La señora Tonks crió a su propia hija. Un bebé no es un problema tan grande. Harry negó con la cabeza. Cualquiera que dijera que un bebé no era mucho problema, no entendía lo que significaba cuidar a un bebé. No en tiempo pasado. Necesito estar ahí para ellos. No, no lo eres, dijo Ginny tan testaruda como su madre. Sí, dijo Harry lentamente, lo hago. ¿Y qué? ¿Vas a ayudar a cuidar a los niños durante el resto del verano? Harry, no quiero esperar hasta que comience el año escolar para estar contigo de nuevo. Apretó la mandíbula y dijo en voz baja, no durante el verano, Ginny. He decidido mudarme con la señora Tonks y Teddy, por tiempo indefinido. Se le cayó la mandíbula y su voz se elevó una octava. ¿Qué has decidido? Hablabas en serio. ¿No vas a volver a la escuela con Ronnie Gemay y Annie, conmigo? ¿Vas a tirar tu vida a la basura para jugar a ser un elfo doméstico? Harry sintió que su temperamento se encendía. No estoy desperdiciando mi vida y no soy el sirviente de nadie. Lo cual era sólo parcialmente cierto. No podía negar que él hacía el trabajo pesado en la casa de Tonks, y básicamente hacía cualquier cosa que Teddy necesitara que hiciera, pero no lo hacía porque alguien se lo ordenara, o por dinero. Hacía todo lo que podía porque era su hogar. ¿Y qué pasa con nosotros? Insistió Ginny. Harry se puso furioso. No tenía derecho a hacerlo, seguro que había estado de luto, pero si hubiera estado tan preocupada por verlo o por saber dónde estaba, podría haberle enviado una lechuza. Habían pasado semanas y él le había dado espacio, pero hoy era el día en que se reencontraba con ella. Sin embargo, ella lo trataba como si no hubiera pasado el tiempo, como si no tuviera la posibilidad de elegir si criaría o no a su propio aijado. Entonces él respondió bruscamente, no sabía que existía unos otros. Ella le dio una bofetada. El sonido, la sensación de ese sonido, reverberó en su interior. El dolor no era nada, el recuerdo sensorial de los Desley golpeándolo en la cabeza era otra cosa. Harry debió haber lucido estúpido, parado allí, con los ojos muy abiertos y una mano en su mejilla enrojecida mientras Ginny lo fulminaba con la mirada. Ve y conviértete, Harry Potter. Podría tener a cualquier hombre que quisiera. No te necesito. Harry sintió un escalofrío que le llegaba hasta el alma. ¿Cómo había podido golpearlo? ¿Por qué lo había golpeado? Ella salió furiosa antes de que él pudiera hacer esas preguntas en voz alta. No podía volver a entrar en la casa de los Weasley, ni siquiera para despedirse de Ron. Estaba siendo un tonto, había experimentado cosas peores que una bofetada en la mejilla en los últimos seis meses, pero Harry se sentía conmocionado. Él no sabía qué le pasaba a Ginny, con que había estado lidiando o cuál diablos era su problema. Pero lo que sí sabía era que no le parecía bien que ella, o cualquier otra persona, lo golpeara de esa manera. Desapareció en el lugar, de vuelta a un lugar donde lo necesitaban. De vuelta a casa. La señora Tonks estaba exactamente donde la había dejado. Teddy se había despertado al oír el sonido de la puerta principal al abrirse. Harry se inclinó para besar la mejilla de Andrómeda antes de levantar a su ahijado en brazos. Por una vez, Teddy no se despertó llorando. Bostezó, estiró los brazos fuera de la manta y cerró los puños hacia el cielo antes de abrir los dedos uno por uno. Harry colocó el dedo índice en su mano y Teddy apretó de inmediato. Su agarre parecía inquebrantable. Harry decidió en ese mismo momento que nunca sería el tipo de padre que levantaría la mano contra un niño. Teddy no crecería en un hogar que pudiera compararse de alguna manera con los de Esli. Teddy emitió un pequeño ruido chirriante mientras bostezaba de nuevo, lo que de alguna manera le recordó cariñosamente a Ninfadora. Como si Teddy hubiera escuchado sus pensamientos, sus ojos azules que miraban fijamente a Harry se tornaron de un verde esmeralda impecable.